Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio dedicado al deporte y a la actualidad del deporte nacional e internacional, creado y presentado por quien les habla José María Troche, con los auspicios exclusivos de Yerba Mate Carayá, la mejor yerba paraguaya, ahora también por Canal E, El Arrasador. Apertura del campeonato, fecha 18, Cerro aprovechó con creces el empate de Libertad ante Tacuarí Ceracero, y volvió a subir al tope de la clasificación, mientras que Olimpia, que derrotó a Guaraní 2 a 1, sigue prendido y cada vez más cerca del líder. El ciclón goleó a Sol de América 3 a 0, con dos goles de Cecilio Martínez, uno de penal y el tercero de Fernando Fernández. Los demás resultados, esportivo Ameliano Trinidense 0 a 0, Nacional le ganó 3 a 1 a 2 de mayo, Olimpia derrotó 2 a 1 a Guaraní, en la tarde de los Derlis, porque los árbitros se fueron Derlis López y Derlis Benítez, y la figura del partido, Derlis González. Después Tacuarí y Libertad empataron 0 a 0, General Caballero cayó en su cancha 2 a 1 ante Portivo Luqueño, y Sol perdió en el Defensores del Chaco, 3 a 0 con Cerro Porteño. La tabla de posiciones, Cerro y Libertad 36, Olimpia 32, Luqueño 29, 2 de mayo 27, Guaraní 25, 23, tiene esportivo Ameliano 20, Tacuarí, Sol de América 17, Nacional 16, 15, General Caballero en la cola 14, Trinidense. La próxima fecha comienza a jugarse mañana hasta el viernes. Mañana juegan 2 de mayo, esportivo Ameliano, Libertad Nacional, el miércoles, esportivo Luqueño Olimpia, Sol de América, Tacuarí y Cerro Porteño, Guaraní, y el jueves, esportivo Trinidense, General Caballero, el clásico de la cola. El goleador del campeonato es Cecilio Martínez con 8 goles, el máximo artillero del torneo. Y en el fútbol internacional, Manchester City es de nuevo campeón de la Premier League. Conquistó la corona por cuarta vez consecutiva. Hacemos otra pausa con Le Hierba Mate Carajá y volvemos enseguida.